Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús Para ver si curaba en sábado Porque querían encontrar algo de qué acusarlo Pero Jesús conociendo sus intenciones dijo al hombre Que tenía la mano paralizada Levántate y quédate de pie delante de todos Él se levantó y permaneció de pie Luego les dijo yo les pregunto ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos dijo al hombre Extiende tu mano Él la extendió y su mano quedó sana Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí Para ver qué podían hacer contra Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Entonces aquí nos encontramos Ante este evangelio de Lucas capítulo 6 El hombre de la mano paralizada Tenemos que procurar entrar Saber cuál es el significado profundo Primero ya sabemos lo del sábado Jesús siempre que Contra todo aquello que es simplemente una tiranía Tiranía del pensamiento Pensamiento de las reglas por las reglas Jesús entonces de cierta manera con sus actitudes Está denunciando que no es ese el camino El Shabbat, el sábado Jesús entra, comienza a enseñar Y es aquí donde se encuentra Este hombre con la mano paralizada ¿Qué quiere decir la mano paralizada? También en el libro de Samuel Primer libro de Samuel Encontramos famoso ¿Verdad? El Dios, Dagón Que ante la presencia del arca Dice que en dos oportunidades se cae En la segunda oportunidad dice que Paz Y se rompe las manos El Dios que se rompe Que queda sin manos Las manos A ver un poco Piensen un poco Ustedes piensen sin manos Piénsense ustedes sin manos Lo que es la mano Muchas veces nosotros no entendemos La mano significa la mano creadora La mano del artista La mano del guitarrista La mano de lo que sea De la cocinera La mano de nosotros Cada uno Pero esta es una maravilla de Dios Queridos amigos Ni nosotros no lo pensamos siempre Bueno, pero entonces el Evangelio Si que lo piensa Y nos ayuda Y nos invita a reflexionar La mano Entonces queridos amigos Es importante reflexionar un poco Hoy sobre la mano Pero aquí está la mano paralizada Ese Dios Dagón Que se cae y se rompe las manos ¿Qué está diciendo? Entonces ya no puede crear ¿Qué clase de Dios? Es un Dios que no tiene el poder de la creación De crear Cuando nosotros nos está diciendo Que nosotros tenemos la mano paralizada Te dan dañan de poino Entonces quiere decir que nosotros No tenemos ya la vida del creador Ya no podemos crear Ya no podemos hacer nada Diga tú y ni lápiz Ni escribí Ni va Es que nosotros muchas veces No pensamos en eso Queridos amigos ¿Verdad? Y entonces Por eso aquí dice Tenía la mano derecha Encima te pone la derecha La derecha ciertamente Que también significa Lo esencial Lo principal Lo profundo ¿Verdad? Del hombre La derecha El Ben y Amín El hijo de la mano derecha O sea Todo lo que significa El servicio El acompañamiento Por la pinta Ellos también Miraban mucho En el diestro ¿Verdad? Bueno A nivel de pollo Que son Del siniestro Es decir O sea De los que Utilizan La mano izquierda Porque no hay La suro Y los escribas Y los fariseos Observaban atentamente Ahora viene El accionar de Jesús Esta es la situación Ya no servimos Para nada Porque ya no podemos Crear nada Entonces los fariseos Y escribas Están observando A ver que Jesús Va a hacer Y Jesús Conociendo Sus intenciones A propósito Le dice Levántate Y quédate De pie Delante de todos Y aquí viene La pregunta Esencial y fundamental ¿Qué es más importante? ¿Verdad? ¿Está permitido En sábado Hacer el bien O el mal? Anda ya hemos Hago el mal Porque en el bien Estamos llamados A hacer el bien Siempre queridos amigos Salvar una vida O perderla Entonces Es ahí Como el Señor Nos vuelve A actuar A ser creadores Y entonces Dos enseñanzas Por una parte El hombre Que está por encima Del sábado El hombre Que está por encima De todo lo que es Simplemente la regla Por la regla La vida es lo esencial Y lo fundamental Pero siempre ¿Para qué queridos amigos? Para que nosotros Volvamos a ser Creadores Volvamos A pintar este mundo Como decía un sacerdote En un libro A vida Tea cor Que vos se pinta La vida Tiene el color Que usted Pinta Así que vamos a pedir Esa gracia Hoy a Jesús Que podamos pintar Con nuestras manos Creadoras Porque el Señor Porque el Señor Nos cura siempre Y quiere que seamos Creadores Del reino de Dios Que así sea Que así sea Creadores Creadores ¡Gracias!